2, 5, 7, 2, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Avidos es el nombre griego de la capital del Nomo VIII del Alto Egipto, también denominado como Tinita por los griegos. Avidos fue una de las ciudades más influyentes del Alto Egipto, con importancia política desde la Dinastía XIX. La región con huellas de asentamientos que se remontan hasta el periodo Nácada I fue el lugar de entierro más importante del periodo protodinástico y de las primeras dinastías del Antiguo Egipto. A unos 5 kilómetros al noreste se encuentra Albirba, que fue posiblemente la antigua Tinis. El Osirión está situado en Avidos, detrás de un nivel inferior, aunque conectado con el Templo de Seti I. Los arqueólogos Flinders Petrie y Margaret Murray se encontraban trabajando en Avidos durante el siglo pasado, cuando descubrieron el Osirión por casualidad mientras excavaban en el Templo de Seti I. El Osirión fue construido originalmente a un nivel muy inferior al de los cimientos del Templo de Seti I. Los egiptólogos consideran que son contemporáneos, pero las evidencias están en contra de esta consideración. Se construyó con piedra caliza, arenisca rojiza y granito en su cámara central. El Osirión es conocido como la Tumba de Osiris, mientras que el Templo de Seti I se conoce como el Templo de Osiris. Avidos era el lugar principal de adoración a este dios, señor del mundo terrenal. Osiris, Isis y su hijo Horus eran figuras fundamentales en la religión del Antiguo Egipto. Además, se encuentra bastante cerca del Templo de Seti I como del Templo de Ramsés II. En cuanto a su antigüedad, el templo data de la Dinastía Primera, es decir, alrededor del 3000 a.C., y esto según estimaciones basadas en diversos yacimientos y restos hallados en el lugar. Muchos reyes dejaron su presencia marcada en este templo, tanto monarcas pertenecientes al Imperio Medio como el del Imperio Nuevo, entre ellos Amhotep I, Amhotep III y Tutmosis III, hijo legítimo de Tutmosis I. Se cree que el Osirión buscaba en su compleja organización interna evocar la creación. Los sacerdotes de este templo eran los únicos que podían acceder a sus secretos. Incluso el faraón tenía algunos sectores vetados. Este templo de Osiris es y siempre fue un gran dolor de cabeza para los egiptólogos. No resulta extraño que no se encuentren muchas informaciones o estudios oficiales acerca de él. Para empezar, se encuentra muchos metros por debajo del nivel de los templos vecinos. Según los geólogos, cuando se construyó, ese era el nivel del suelo y luego con el paso de los milenios, diversos sedimentos se fueron amontonando sobre él. De hecho, algunos estudiosos dan a entender que su datación real sería de más de 10.000 años de antigüedad. Tanto es así, que si comparamos el tipo de arquitectura, se observa la diferencia claramente. Pero los egiptólogos aducen como pruebas de su construcción por Seti las siguientes. Número 1. Está unido físicamente al templo de Seti I. Número 2. Hay una pequeña inscripción en el Osirión con el nombre de Seti, en el único lugar del templo en el que se han hallado inscripciones. Número 3. El lugar en general está asociado a Seti y a la adoración de Osiris. Son buenos puntos, hay que reconocerlo. Pero, sin embargo, frente a estos indicios tan débiles, se pueden contraponer estos. Número 1. Los cimientos del Osirión son mucho más bajos que los del templo de Seti y no existe motivo para ello. Además, la tierra excavada alrededor del Osirión se ha demostrado que está formada por sedimentos condensados del Nilo, depositados allí año tras año desde tiempos inmemoriales debido a las inundaciones anuales del Nilo. Número 2. El diseño del templo de Seti en sí mismo es inusual, ya que no se construyó en base a la forma rectangular estándar como sucede con el resto de templos de este periodo, sino que tiene la forma de L. No se puede ver ninguna razón lógica para ello, excepto el hecho de que el Osirión enterrado fuese descubierto durante la construcción del templo, forzando así un cambio de planes. Número 3. Quizás la razón más poderosa en contra de la datación convencional de esta estructura sea su contexto arquitectónico. Verán, la nueva arquitectura del reino es increíblemente distinta en su estilo y forma, y aunque cada templo del Imperio Nuevo es único, hay múltiples coincidencias estilísticas entre sus diseños. En cambio, el Osirión no exhibe ninguno de estos rasgos. Se observa en él una sorprendente ausencia de inscripciones, su construcción con megalitos es única del Imperio Nuevo y parece casi absurdo que Seti I construyese su templo a un nivel y el Osirión en cambio bastante metros más profundo sobre las rocas del subsuelo. ¡Es absurdo! Existen ciertos sectores de la ciencia que piensan que este templo no fue obra de egipcios, sino más bien que ellos lo encontraron, construyeron sus templos alrededor y lo reverenciaron durante milenios. Resulta curioso que, a pesar de tan grandes evidencias en contra, la egiptología en general no puede reconocer el hecho de que el Osirión es mucho más antiguo de lo que dicen sus dataciones convencionales. Y me pregunto y nos preguntamos todos, ¿por qué los supuestos expertos aún se aferran desesperadamente a sus débiles premisas? ¿Por qué hacer eso si podemos aferrarnos a los hechos? Además de todo lo anterior y el bochorno de la egiptología en general existe otro detalle muy importante, y aparentemente fue excluido por los egiptólogos, y es que puede observarse en sus muros si los estudiamos bien, la flor de la vida aparece en varias ocasiones tallados en la roca. Unas formas que no están pintadas claramente, sino grabadas en la roca. ¿Y qué tiene esto de especial? Lo especial es que fue grabada de tal forma que, aunque cortes un pedazo, el dibujo continuará apareciendo allí. Fueron talladas con solo unos milímetros de espesor y varios centímetros de profundidad. Hay quienes atreven a aventurarse, sin pruebas obviamente, que parecieran ser grabadas con láser. Sea como fuere, la cuestión es que no se tiene la menor idea de cómo pudieron realizarse tales grabados, puesto que en los textos antiguos no aparecen nada acerca de ellos y tampoco son jeroglíficos. Y volviendo a la flor de la vida, ¿qué significado tiene este símbolo? En la actualidad para nosotros podría significar la iluminación, el renacimiento, la expansión del universo, la creación, vida, la muerte y resurrección, la proliferación de la energía, en fin, muchas cosas significan desde nuestros conocimientos actuales. Y todos los conceptos que podemos atribuirle a ella tienen sí o sí semejanzas entre sí. El templo de Osirión es el lugar más antiguo conocido en el que aparece la flor de la vida. Luego misteriosamente se han ido encontrando en todo el mundo. Turquía, China, también se pueden observar en el arte fenicio, asirio, indio, asiático, de medio oriente, el arte medieval, en fin, en muchos lugares. Suena algo curioso, pues no pocos investigadores, intentando rizar el rizo, ven más allá y llegan a afirmar que si superponemos la flor de la vida sobre el globo terráqueo, nos dará la localización de otros yacimientos arqueológicos, aunque para ello haya que desviar a algunas líneas que otras. Sabemos que el arte egipcio, las escrituras y las construcciones en general, son maravillosas y muy complejas, pero, ¿cómo explicar este grabado? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué herramientas usaron para grabar la flor en la estructura atómica de la roca? ¿Cómo hacer eso hace miles de años? Los egiptólogos definitivamente no tienen la respuesta, y si las hay, son muy vagas y sin fundamento propicio. Además de todo esto, si tenemos en cuenta que posiblemente el Osirión tiene más de 10.000 años de antigüedad, la cosa se pone aún más imposible. Y pienso que por ese motivo, los arqueólogos y supuestos expertos en general sobre Egipto, hacenla fácil. Le dan una datación más corta para obtener mejores respuestas a las incógnitas. Y déjenme decirles que ese tipo de actitudes humanas son muy tristes, peligrosas y sumamente estúpidas. La mentira tiene patas cortas, dicen. Pero cuando los que poseen los recursos investigativos y el poder de la comunicación son los encargados de decir la verdad, no la dicen, no la sacan a la luz. No les interesa estresarse por cuestiones difíciles de explicar, que generalmente son cuestiones importantes. Y los científicos a su disposición solo son marionetas. Marionetas de quienes tienen el dinero, de quienes tienen el poder. El dinero oculta cualquier verdad. El dinero convierte una mentira en verdad. El dinero domina al hombre. El dinero vende ignorancia a los que sucumben a él. No es nada extraño que muchos científicos estén divididos a día de hoy. Los vendidos son los que tienen todos los permisos, todos los premios, los mejores lugares, el mejor equipo de desarrollo, etcétera, etcétera. Los que no se venden son ninguneados por sus propios colegas y hacen que la gente se ríe de ellos y que los tilden de locos o sensacionalistas. En fin, la verdad está siempre servida para quienes la busquen. Sé que es difícil de obtener la verdad, pero las mentiras sometidas a pruebas son mucho más fáciles de identificar y eso es algo que nadie nos podrá quitar. Nadie puede quitar eso a la gente que sabe cómo se maneja el mundo. Querido suscriptor, querida suscriptora, siempre busca la objeción cuando algo no te cuadre. Ese es el mejor consejo que te puedo dar. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!